Lionel Messi jugará en Arabia Saudita la próxima temporada. La información fue brindada el martes a la France-Presse por una fuente saudita próxima a las negociaciones, que calificó el contrato como enorme. La fuente no reveló el nombre del club que contrataría al campeón del mundo argentino. Consultado el martes por la France-Presse, el Paris Saint-Germain, donde juega actualmente Messi, se limitó a recordar que el jugador tiene contrato vigente hasta el 30 de junio. Messi, que cumplirá 36 años en junio, ya tiene contrato con la Oficina Saudita de Turismo para promover el país en sus redes sociales y si se muda allí podría reencontrarse en el campeonato local con la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo, que milita en el Al-Nasar desde inicios de año. Varios medios han informado los últimos días sobre una oferta astronómica del club rival Al-Hilal, valorada en 400 millones de euros anuales para convencer a Messi y recrear la mítica rivalidad con Cristiano. La rica monarquía petrolera, al igual que otros países del Golfo, apuestan parte por el deporte para diversificar su economía y cambiar su imagen de reino ultraconservador, con prácticas que han sido calificadas de sportwashing por parte de organizaciones de defensa de los derechos humanos.